Música Mi nombre es Andrés Ugarey, yo soy de Rosario, Argentina Ya hace unos 15 años que estoy metido en este mundo de la escultura, fascinado Siempre con intenciones de enseñar, pero sobre todo de aprender Esta técnica nos está aportando mucho para la cuestión de la talla en la escultura Sobre todo para las maquetas, sirve bastante para realizar los detalles bien logrados Música Ustedes se dan cuenta de cómo estamos dentro de nosotros, parecemos niños Sí, me parece que estamos bien y se agradece toda esta oportunidad que nos dan Para poder mejorar en el carnaval La técnica más que todo me parece muy formidable Y estoy muy contento porque no solamente veo que funciona la técnica que vengo a transmitir Sino que la gente se ha abierto a aprender nuevas cosas Y también está bueno esto, la verdad es que entre ellos se ha creado una unión El hecho de venir todos los días y estar cuatro horas acá todos juntos Y trabajar en progresar, como siempre digo la idea de esto es seguir evolucionando Es un apoyo bastante grande para nosotros los artesanos Muchas veces se nos escapan detalles al hacer las figuras Pero con este curso aprendemos bastante Estamos aprendiendo nuevas técnicas, nuevos materiales Ya no nos tenemos que quedar limitados a los materiales que hemos venido trabajando Y yo creo que esta es una gran oportunidad pues para que nosotros podamos explorar Podamos también nosotros de una o de otra manera abrirnos artísticamente Espero que no sea la última vez, espero que sea el comienzo de una larga amistad